Así como Doña Mari, Don Beto, Juan el de la tiendita, miles de mexicanos salen adelante con los ingresos de sus ventas. Hay más de 2 millones de negocios al pormenor en México, y 18 millones de hogares dependen de ellos. Siempre están a unas calles de nuestra casa. En algunos casos son nuestros confidentes, amigos o una cara familiar. Y siempre, siempre están ahí para nosotros. Hoy en México, los pequeños negocios suman pérdidas millonarias. No podemos salir de casa, pero tampoco podemos dejarlos solos. Grupo Modelo crea Tienditas Cerca, un directorio digital que conecta tienditas con posibles consumidores para hacer pedidos a domicilio. Para dar de alta una tiendita, ésta debe contar con servicio a domicilio. Regístrate gratis, reconectate con tus clientes y envía a domicilio. Tu tiendita de siempre, sin salir de casa.